El arte de los sombreros, el uso de los sombreros y la sombrerería es como unos sinónimos que te van ganando la vida y el alma para una sombrerera. Y es así como empiezo yo, haciendo sombreros hace cuatro años, quizás como un poco abocada a la soledad o al nido vacío, como siempre llamo, y como un hobby. Y empecé a tomar clases con Laura Nortinger, que es la reina y la dama de los sombreros. Y bueno, ha sido una experiencia tan linda que a esta altura de mi vida empecé a confeccionar y participé en algunos desfiles y mostrando lo que podía, no sé, decir que voy plasmando en cada sombrero lo que voy sintiendo. Empecé haciendo otro tipo de cosas, soy periodista de profesión, estudié en Bolivia, soy boliviana, pero como siempre digo, no creo mucho en las fronteras, así que me considero también mitad argentina, ya que vivo muchos años acá. Y empecé trabajando en radio y televisión y después me dediqué al área gastronómica y después hice tantas cosas diferentes en mi juventud, como ser corredora de autos y campeona dos veces en Bolivia de la carrera de mujeres. Y entonces estoy sentada acá ahora haciendo sombreros y quizás algunos se preguntan qué diversidad en todo esto. Bueno, son las cosas que me gustan y que me apasionan. Creo que cada cosa siempre es un desafío en la vida y esto para mí hoy en día es un desafío. Si bien no he estudiado diseño en ninguna escuela, pero siento que de pronto tengo el arte un poco metido por dentro. Cada sombrero que voy haciendo a mano tiene como un significado especial. Y esto es todo lo que tengo en taller, sombreros diferentes, improvisando algunos moldes, trabajando con colores de acuerdo a los gustos o de acuerdo a algunos pedidos especiales. Y este es un taller muy acogedor, creo, porque tiene muchas cosas especiales, pero que paso durante horas y horas haciendo un sombrero. Porque un sombrero a mano, hoy en día, te puede llevar hasta un día entero o dos días, depende del trabajo que tienes que hacer. Soy boliviana y consideré que de alguna forma me tenía que identificar con lo mío, y esto era identificar lo mío, era mostrar parte de mi cultura.